Qué discriminación tan brava la que se están mandando estos gobernantes con el sistema de vacunación aquí en Colombia, ya les voy a decir el por qué. Recordemos que hace días llegaron las primeras 50 mil dosis del laboratorio Pfizer, que digámoslo así, es la vacuna más confiable, la que mejor efectividad puede ofrecer en cuanto a inmunidad frente a esta enfermedad. Y estas 50 mil dosis fueron distribuidas a ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, la joyita de Pereira, que se perdieron cuatro vacunas. Tenían presupuestado vacunar determinado número de personas con las dosis que llegaron y quedaron faltando cuatro personas. Y la verdad es que se robaron las vacunas. Esas cuatro vacunas se las robaron. Eso ni modo de pensar que fue que le salieron alitas y salieron volando o que extrañamente se desaparecieron. No, se las robaron. Eso no hay que hacer una especialización en ninguna universidad, ni en Harvard, ni ser adivino para saber qué pasó con esas cuatro dosis. Se las robaron, muchachos. La corrupción en todo nivel. Bueno, luego llegaron las 192 mil vacunas de esta empresa Sinovac de China, que vámoslo a hablar a calzón quitado, digámoslo a calzón quitado. Lo chino tendrá fama de ser chiviado, tendrá fama de ser barato, pero no tiene fama de ser bueno. Además, yo no sé de dónde salieron los chinos siendo científicos, o sea, siendo potencia en cuanto a ciencia. Yo sé que ellos en tecnología sí están muy avanzados en cuanto a sacar ropa chiviada, sacar réplicas triple A y sacar cosas baratas, en fin. Pero de ahí a que sean potencia en ciencia, pues yo no sabía. Entonces yo ando muy atrás de noticias. Esas 192 mil dosis, adivinen a quién les tocó. Pues les tocó a las personas del Amazonas, a las personas de esta región de por allá, Limítrofe, con Brasil, donde esta cepa brasilera está aporreando fuertemente. Y bueno, ahí es donde nos clasifican. Tipo A, tipo B, dependiendo del estrato socioeconómico, de lo cultural, de la región donde vivamos. Ahora, están esperando otras dosis de Pfizer también. Y adivinen para quién están destinadas. Pues otra vez para el personal de la salud de ciudades principales. Ahí está, muchachos. Esta es la crítica. Y eso ni hablar de este caballero que se saltó olímpicamente la fila de vacunación. Este señor es un médico, sí, pero es un cirujano, es un médico cirujano plástico. No está atendiendo enfermos en primera línea, enfermos contagiados de COVID. No trabaja en ninguna unidad de cuidados intensivos, ni nada de estas cuestiones. Ni tiene 80 años, ni tiene ninguna enfermedad pues a la vista. Es una persona que yo lo catalogo como que está muy sanito, pero es un pícaro triple A. Ese sí es un pícaro triple A. Ese se valió de artimañas, se valió de conocidos, se valió de influencias de los amiguitos para poderse saltar olímpicamente la fila en la vacunación. Él dice que no, que él es una persona muy valiosa para la sociedad, para la comunidad y necesita preservar su vida. Y que por eso pues ahí, que él estaba ahí pues en fila de vacunación, que le tocó y que él se hizo vacunar. Mucho corrupto, mucho pícaro. Este sinvergüenza. Bueno mis amigos, muchas gracias por ver. Como siempre, yo soy JJ y esto es El Rincón del Ocioso. Chao.